MGMT MGMT acaba de estrenar nuevo videoclip para Alien Days, una de las canciones incluidas en su último disco. El vídeo ya os lo adelantamos en nuestro perfil de Facebook y por si no os ha quedado claro, explica la extraña historia de una pareja del siglo XIX que se combina con unos aliens de lo más bizarros. Todo un sinsentido. Beck regresa a las atmósferas de Sea Change con su nuevo disco, Morning Face. Supondrá el primer trabajo del músico en más de cinco años de espera, desde que en 2008 publicara Modern Guild. El nuevo disco saldrá a la venta en febrero, siendo así el duodécimo disco de estudio del artista. Ya os lo enseñamos en una fotografía en nuestras redes sociales y finalmente se confirma. Arcade Fire han sido confirmados como cabezas de cartel para el Primavera Sound 2014. La organización del festival ya ha anunciado que la banda canadiense ofrecerá en Barcelona su única aparición en territorio español durante el festival, que se celebrará en la ciudad Condal desde el 20 hasta el 31 de mayo de 2014. Nick Cave and the Bad Seeds se encuentran actualmente de gira por Europa, promocionando su más reciente álbum Pash the Sky Away. Además, la banda aprovechó uno de sus conciertos en Londres para estrenar la oscura balada Give Us a Kiss. Así suena. La organización del festival SOS 4.8 2014 confirmó ayer los últimos rumores sobre las asistencias al festival de Phoenix, Stropical y The Blue Divi Trots para la edición del año que viene. El festival de Murcia ha desvelado que dichos grupos, junto con Miss Cafeína, forman parte ya del cartel del festival, que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo de 2014. Recordad seguirnos en las redes sociales, en Twitter, arroba jazzmusic barra baja es, y en Facebook, jazzmusic.es. No olvidéis visitar con habitualidad nuestra página web, www.jazzmusic.es, donde os mantendremos informados de todas las novedades del panorama musical. www.jazzmusic.es Gracias.